Imaginamos que si te interesa este seminario web es porque te gusta el arte, el dibujo o la ciencia y la biología. O bien que te gustaría profundizar un poco más sobre la ilustración científica y has elegido este seminario web para poder saber algo más sobre ilustración científica. Y para que veas que también vamos a compartir información sobre la formación de cada uno y nuestros intereses, que lo podéis escribir en el chat, realmente os queremos compartir que tanto Vega como yo tuvimos el corazón partido cuando teníamos que decidir estudiar porque nos gustaba tanto la biología como las bellas artes. Y las dos, en cambio, nos decidimos por la biología, conseguimos un doctorado en biología y en mi caso se quedó el dibujo como un hobby. Mientras que en el caso de Vega, pues ella apostó de forma contundente porque dejó un contrato en la universidad para abrir y crear su estudio de ilustración, Norarte, en el que un día contactó con el Colegio de Biólogos para ofrecernos sus servicios. Y le dijimos que nos interesaría mucho que hiciese un curso. Y ese fue el primer curso, estamos hablando de 2010-2011. Y ese fue el primer curso de muchísimos que ha impartido Beba. Tal es así que ella ha creado el primer posgrado de ilustración científica de España, que se ha convertido también en el primer máster de ilustración científica de España. Bueno, pues yo poco más tengo que decir que os paso ahora a Vega para que ella os cuente. Nos conocemos desde hace más de 10 años y ha sido un placer siempre trabajar con ella y es un placer ahora que nos comparta su experiencia en este seminario web. Muchas gracias y estamos en contacto cuando termine la charla. Podéis hacer las preguntas en el chat. Venga, hasta ahora. Hola, muchísimas gracias Sinta por la presentación. Bueno, es un honor estar aquí en el COBE, bueno, casi como en casa. Como dice Sinta, hace muchísimos años que toqué la puerta del COBE y me acogieron y sin duda alguna ha sido una pieza fundamental en mi carrera como ilustradora científica. En esta charla yo os voy a hablar de qué es la ilustración científica desde un punto de vista de para qué sirve, un poquito de historia, pero luego me voy a basar en el trabajo que hacíamos día a día en el estudio. Y luego también me gustaría contaros cómo ha sido, cómo ha sido este viaje, porque creo que puede inspirar a otras personas a unir la biología o a unir dos mundos diferentes. Para las personas que estáis interesadas en la ilustración científica y en hacerla, he visto en el chat que hay algunas personas que lo que quieren es trabajarla para mejorar los papers o bueno, hay algunas personas que incluso quieren ser ilustradoras científicas. Pues bueno, daré algunas pinceladas, pero la verdad es que lo podemos trabajar un poco más en el tema de las preguntas, ¿de acuerdo? O incluso luego después me podéis escribir y os puedo decir cosas concretas. Entonces, sin más voy a compartir, vamos a ver, vamos a ver si soy capaz, aquí, view presentation, vale. Me imagino que estáis viendo bien la portada de la presentación, donde como os comentaba, pues voy a hablar de ilustración científica y bueno, de lo que es hoy en día y los retos y futuros que nos esperan. Bueno, lo primero que quede bien claro que la ilustración científica es una herramienta para comunicar, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser comunicar ciencia porque si no lo comunicamos esa ciencia, pues es como si no existiera. Por supuesto que la ilustración también ayuda a crear conocimiento. Ya decía Goete que no se conoce una planta hasta que no se dibuja y bueno, hay disciplinas como la arqueología, la paleontología, visualización de moléculas, ciertas áreas de la física, la química, en fin, pues que necesitan de visualizaciones para poder seguir avanzando. Pero bueno, mi trabajo es bastante más humilde y yo trabajo principalmente en comunicación. Y bueno, decir que una ilustración es un material gráfico que complementa un texto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se podría hablar una discusión de que si un solo dibujo puede ser una ilustración. Bueno, yo creo que estrictamente no, pero bueno, no quiero abrir el debate ahora mismo. Normalmente la ciencia la vamos a contar así, con palabras y con textos. Vamos a utilizar lo mejor que nos ofrece la imagen para contar ciertas cosas. Esas cosas pues son difíciles de comprender solo con palabras y con números. Y vamos a utilizar los textos, ya sean orales o escritos, para contar esa otra parte. ¿Y por qué la imagen? Bueno, vamos a utilizar la imagen porque somos animales visuales. Tenemos un gran órgano que es capaz de descodificar muy bien las imágenes. Le dedica gran volumen y pues bueno, se ha visto que las imágenes se entienden mejor. O sea, ahí tenéis un gráfico de datos, la parte de arriba es el texto y la barra de abajo sería lo que vemos. Y por supuesto, decir que la imagen es más inclusiva y bueno, pues que no sabe de idiomas en muchos casos. Y además, cuando lo que hacemos es combinar los sentidos, pues tenemos muchísimo más impacto. Entonces debemos de utilizarla, ¿vale? Es totalmente mandatorio. Claro, pero tenemos diferentes tipos de imágenes. Hoy vamos a hablar de ilustración, pero también hay fotografías, también hay vídeos. Bueno, a la hora de explicar la ciencia, pues veremos qué recursos tenemos, qué es lo que queremos contar y qué es lo que nos viene mejor. ¿De acuerdo? Yo aquí, en esta charla, os voy a contar las virtudes de la ilustración, que no es ni mejor ni peor que otro tipo de imágenes. Es simplemente diferente y nos puede contar otras cosas, siempre dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, deciros que desde cuándo utilizamos la ilustración. Bueno, hay gente que dice que es el oficio más antiguo, pero bueno, es que es una frase hecha, ¿no? Que vale para muchos oficios, pero bueno, ya en las cuevas ya estábamos comunicando lo que veíamos en la naturaleza. Pero bueno, traeros aquí algunas imágenes que me parecen, bueno, bonitas traeros, ¿no? Para recordar un poco de dónde venimos, pues Leonardo da Vinci fue, entre otras muchas cosas, un gran ilustrador. Alberto Durero, bueno, esta imagen en concreto, según me comentaron el otro día, pues se considera la primera ilustración científica de la historia así considerada. No sé por qué las de Fernando, perdón, las de Da Vinci no, pero bueno, también otra cosa que os comentaré más adelante es que falta un poco más de referencias y bibliografía e investigación en esta área de la ciencia. Pero bueno, siguiendo con la historia, pues Galileo Galilei también fue, bueno, pues tenemos ejemplos suyos. Por ejemplo, las fases de la luna anteriormente, pues nadie las había descrito y claro, pues la forma de describirlas era con la ilustración. Traeros también a una mujer, la que se considera la primera ilustradora científica de la historia y la madre de la entomología, María Sivilla Merián, que tiene unas ilustraciones fantásticas y bueno, ella innovó mucho porque lo que hacía era contar toda una historia, todo un ciclo en una ilustración. Santiago Ramón y Cajal, además este año es el año de Santiago Ramón y Cajal, entonces pues bueno, imposible no traerle. Y bueno, si os fijáis, estos todos han sido investigadores, investigadoras y bueno, os he mostrado dibujos bastante chulos, pero bueno, no quiero quitarle peso a otro tipo de imágenes o de diagramas que se hacen en ciencia, que tienen un gran contenido científico. Aquí tenéis pues la famosa radiografía de Rosalind Franklin de la molécula del ADN, pero en la parte derecha podéis ver pues un grafiquito que tenía en su blog de notas, donde ahí ya se ven las dos hélices, entonces yo creo que eso vale oro. Luego, siguiendo con este tema, pues a mí también me fascinan estos dibujos a mano, lapicitos de Crick creo que son, el segundo está en una carta que le mandaba a su hijo, que estaba en un internado estudiando y bueno, el primero es el que se publicó. Entonces, bueno, estas son grandes piezas de información que han hecho historia y que estoy segura de que vosotros y vosotras pues también hacéis cosas así, y bueno, yo hago cosas así, o sea, quiero decir, con menos contenido o no tan relevante, pero a nivel artístico pues bueno, que esto es lo que hacemos en ciencia. Bueno, y dicho esto, pues voy a pasar un poco más a la actualidad y voy a contaros pues qué nos permite la ilustración, un poco teoría como yo lo veo, o ir desgranando, por qué en algunos casos es útil utilizar la ilustración. Lo primero es decir que la gran bondad de la ilustración es que parte de cero, algo que nos da mucho miedo a las personas, bueno, en general a todos, yo creo que a la hora de escribir también nos da mucho miedo el papel en blanco, pero en realidad es lo fascinante el poder construir desde cero. Y lo primero que nos permite es describir, bueno, aquí traigo un ejemplo de fauna, pero podría ser una máquina perfectamente. Y con esta diapo espero también responder a la pregunta mítica que siempre se le hace a las personas que trabajan en ilustración científica que por qué una ilustración podría ser mejor en este caso que una fotografía. Bueno, la fotografía es un instante de un individuo y la ilustración es el final o la conclusión de un proceso de investigación que con lo que terminamos es con un estándar o con un ideal riguroso que se ha creado en ese proceso con personas expertas en el tema. Entonces, ahí está la diferencia entre la ilustración y la fotografía. Otra cosa que hace la ilustración es superar la fatalidad. Ya os comentaba que áreas como la paleontología o la arqueología no podrían funcionar sin la herramienta del dibujo. Aquí tenéis un material arqueológico, por ejemplo. Muestra situaciones difíciles de observar. Aquí tenéis una situación en etología, ¿no? Como un chimpancé explica a otro, ¿no? Como recoger algo del agua. Pero bueno, hay mil y unas situaciones difíciles de observar o de fotografiar, ¿no? Supera la escala. Aquí tenéis un ejemplo micro, pero podríamos tener un ejemplo astronómico. Hace visible lo invisible. Esto además es una frase que se utiliza mucho en ilustración científica. Es bastante poético, ¿no? Pero bueno, en este caso es que es literal. O sea, lo que tenemos aquí es un microscopio. Bueno, el esquema de un microscopio electrónico. Entonces, lo que vamos viendo ahí es qué es lo que pasa y por dónde pasa la luz. Luego compara. Esto es terriblemente didáctico. Y explica el por dentro y el por fuera. Algo fundamental en ilustración médica. Pero bueno, que también nos puede valer para cualquier otra disciplina. Aquí, por ejemplo, tenéis lo que es el desmontar de un aparato tecnológico. Como puede ser un móvil. Y luego, lo que a mí me parece más fascinante es el tema de que ordena, simplifica su mariza. Y aquí los reyes son los diagramas, ¿no? Aquí, pues, traemos un ciclo del coronavirus que además lo hicimos con Ignacio López Goñi, que fue el anterior que dio un seminario online en el COBE. Y bueno, pues es un buen ejemplo para explicar esto, ¿no? Lo que nos puede ayudar la ilustración. Y luego ilustra los datos. Esto a mí me parece fundamental. Ya sé que se usa poco, pero a niveles de personas no expertas, o bueno, a veces que en niveles expertas también, pues puede ayudar a entender mejor los datos. Este es un ejemplo muy simple de polinizadores, pero bueno, se puede complicar bastante más. Y bueno, ¿qué funciones tiene? Evidentemente, lo que he dicho anteriormente ya son funciones, ¿no? Pero me refiero a qué funciones tiene en la audiencia. Claramente, va a generar conocimiento y a comunicar, ¿no? Eso es lo que queremos y lo hemos dicho desde el minuto cero. Pero vamos a rascar un poco más. Y vamos a decir que la ilustración científica trae. Aquí os traigo un ejemplo de Fernando Batista, que para mí, bueno, pues es como el ilustrador científico más completo, porque es capaz de abarcarlo todo. Tiene una metodología, pues bueno, espectacular. Y bueno, decir que si algo atrae, nos da la oportunidad de comunicar, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Por supuesto que también los vídeos y las fotografías también nos atraen, ¿no? Esto es una peculiaridad de la imagen por ser nosotros esos animales visuales. Bueno, mejora la comunicación, ¿vale? Cuando te prestan algo atractivo, algo amable. Y esto, pues puede ser fundamental en ilustración médica, ¿no? Y de hecho, pues nosotras hay veces que tenemos ejemplos de, bueno, es que contar esto, nos vienen profesionales de la salud y nos dicen, bueno, es que contar esto con fotografías, pues bueno, puede ser bruto, por decirlo de alguna manera, complicado. Entonces, pues las ilustraciones pueden ayudar y mucho. Bueno, y sin ir más lejos, la semana pasada estuve en unas conferencias donde una de las conferenciantes, pues utilizaba la ilustración para dar diagnósticos citogenéticos, ¿no? Entonces, bueno, y que diagnósticos que pueden ser bastante duros. Más cosas. Uy, perdón, es que me he movido a admitir a una persona. Ah, sí. Bueno, ayuda a valorar. Esto lo saben bien las personas que trabajan en ilustración de la naturaleza. O sea, si mostramos la belleza que nos rodea, seremos capaces de conocerla mejor y, por lo tanto, de valorarla. Esto es un endemismo de aquí, de la cornisa cantábrica. Y, bueno, si podemos valorar, pues podremos gestionar. Esto es un postre un poco más complicado del visión europeo, que, bueno, que aquí está en riesgo de extinción. Y, claro, pues si nos ayuda a gestionar, pues nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Que al final eso es la gestión, ¿no? A mayor o a menor escala. Aquí, pues un ejemplo totalmente diferente. Estos son unas infografías animadas del país que incluso han sido premiadas. Y lo que vemos aquí es como, seguro que las habéis visto, ¿no? Pero es como nos íbamos contaminando dependiendo de las circunstancias en las que estábamos, ¿no? Con o sin mascarilla, sitio cerrado, sitio ventilado, etc. Y, bueno, esto también me gusta contarlo porque a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que, bueno, cuando utilizamos la ilustración y cuando hacemos figura humana, pues podemos eliminar estereotipos. Bueno, me tocó saber un poco más sobre cómo se había mostrado durante la historia de la ciencia la evolución humana. Esta es una ilustración de Eduardo Saif para una exposición de evolución en clave de género. Y, bueno, pues la sorpresa o no tan sorpresa, porque la ciencia es cultura y hemos vivido en una cultura muy machista y, bueno, seguimos ahí, ¿no? Pero, pues, bueno, en la prehistoria no se habían mostrado suficiente las mujeres o personas de diferentes edades, ¿no? Y entonces aquí, pues, podéis ver un poco de todo, ¿no? Que eso es lo que había, igual que hoy en día, ¿no? Y nosotras, pues, cuando dibujamos en el estudio, pues, y nos toca hacer cosas como esta, ¿no? Donde es la presentación de una exposición sobre la ría de Bilbao, pues, intentamos poner a personas diversas, haciendo cosas diversas, familias diversas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una herramienta que tiene muchas aristas, ¿no? Y se puede utilizar de diferentes maneras. Y luego, por último, pues, este, os traigo este ejemplo, que es de Maddy Astigarraga Vergara, es una de, bueno, ha sido, es alumna egresada del Máster de Ilustración Científica y, bueno, ha ganado el concurso de Ciencia Job Down este año, o sea, hace, creo que dos semanas. Y, bueno, aquí, pues, lo que hace es visibilizar, pues, a mujeres científicas, ¿no? Y visibiliza, además, pues, la ciencia que hicieron, que también era bastante invisible, ¿no? Como decir de qué estaban formadas las estrellas, de cómo es el núcleo de la Tierra, o, bueno, a Rosalind Franklin ya la hemos visto antes, ¿no? Entonces, pues todo esto podemos hacer con la ilustración científica. ¿Y dónde podemos aplicarla? Bueno, ya hemos visto, ¿no?, algunos soportes, ¿no? Pero me gusta explicar esto porque es algo que me sigue, me sorprende, ¿no?, día a día, dónde acaban las ilustraciones que hacemos, ¿no? Entonces, el soporte puede ser una pantalla, puede ser un papel, puede ser madera, puede ser azulejo, en fin, ¿no? Hay diferentes soportes. La ciencia está en todos esos soportes, pues, en una pared, donde sea, y la ilustración científica, por lo tanto, también, ¿no? Importante también hablar de... Y como la ilustración científica es una parte de la comunicación, comunicación visual, pues dentro de la comunicación científica tenemos la divulgación y la comunicación pura, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotras también vamos a tener que tener en cuenta, ¿no?, para quién es lo que dibujamos. Y, por lo tanto, pues, y también, pues, decir que la divulgación, pues, es un poquito más libre, ¿no?, o nos ofrece más posibilidades. Pero, bueno, vamos a empezar por la comunicación, ¿no?, que es, pues, hacer figuras para artículos científicos, como bien decía alguien en el chat anteriormente, ¿no?, pues, que quiere mejorar sus figuras de artículos, pues, bueno, claramente, aquí está la ilustración científica. También se utiliza muchísimo en las propuestas de investigación. Pósteres, ¿no?, para científicos, para, perdón, para congresos, tesis doctorales, libros, bueno, esto es algo que se repite, ¿no? Y luego, webs también, ¿no? Hoy en día, pues, casi que cuando tienes un proyecto, pues, europeo, pues, ya necesitas una web, o si tienes un laboratorio ya, bueno, entonces, pues, bueno, aquí también nosotras lo que hacemos es ilustrar mucho esas webs. Luego, las memorias gráficas. Esto se está poniendo muy de moda también, porque, claro, los centros de investigación, pues, o, bueno, relacionados con la ciencia se están dando cuenta que, bueno, que sus memorias son bastante complicadas de leer, ¿no?, o no gusta leerlas, ¿no? Entonces, se están haciendo cada vez, pues, memorias más gráficas para quitar texto y meter imagen. Y también, pues, bueno, en redes sociales se están utilizando cada vez más infografías. Esto, por ejemplo, es un carrusel, ¿no? Bueno, era un carrusel en LinkedIn sobre el plan de economía circular y de bioeconomía del País Vasco, ¿no? Entonces, ya veis que los soportes son muy diferentes. Y luego, pues, también decir que cuando metemos el tiempo, pues, lo que podemos tener son animaciones, ¿no? Que son piezas que ya dan mucha información, ¿no? Porque son una ilustración detrás de otra durante, pues, un minuto y medio, tres o cinco, pues, bueno, son grandes piezas de información. Entramos aquí, bueno, igual con la anterior ya hemos entrado también un poco en divulgación, ¿no? Y, claro, pues, divulgación en museos. Aquí estamos en el Museo Vergara, en el Laboratorium de Vergara, con la tabla periódica, paneles informativos. Esto es el único borrador que hay. Estamos trabajando sobre esto ahora mismo. Es para un ayuntamiento aquí pequeñito de Vizcaya que ha hecho unas acciones contra el cambio climático y conservación de patrimonio natural. Y, bueno, estamos en ello. Y, bueno, pues, traeros también un boceto, ¿no? No solo acuados, pues, para que veáis, pues, bueno, que el proceso es largo y se empieza... Y, bueno, esto no es el primer paso. Ha habido anteriormente, pues, esquemas, pues, más parecidos a los de Crick o así, ¿no? Que es simplemente un lápiz, ¿no? Y vas contando un poco lo que quieres poner en cada sitio. En señalizaciones, esto es un ejemplo del arboreto de la Universidad del País Vasco que colabora con el máster y esto es un ejemplo de... O sea, un ejercicio de una alumna del año pasado. Y luego, exposiciones urbanas. Aquí es donde digo que, pues, que me sorprende terrible, ¿no? Esto es un trabajo que hicimos para el DIPC donde se cuenta la ciencia del surf en una ciudad como Donosti que, bueno, tiene... Donde se hace mucho surf. Y, bueno, pues, es una manera de atraer la ciencia a la ciudadanía. Y este es otro ejemplo similar. En este caso se utiliza directamente el mobiliario urbano que hay, ¿no? En el caso de Pamplona, aquí, es un proyecto muy chulo que se llama Ciencia en la calle donde se explica ciencia cotidiana y, pues, a pie de calle. En la derecha tenéis, pues, una derivada de este proyecto que está ahora mismo en el campus de Leyoa de la Universidad del País Vasco. Y donde, lo dicho, pues, se cuenta cosas muy cotidianas. Fruta, cerveza, un móvil, un coche, ¿no? Y es para poner en valor la ciencia, ¿no? Y que el ciudadano, pues, le llegue, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues, me voy a meter... No sé si voy muy rápido. Espero que se vaya entendiendo. Voy a hablar de la trayectoria, ¿no? Porque, bueno, esto me parece interesante, ¿no? Ver cómo una persona que es bióloga, pues, termina haciendo este tipo de trabajos. Como bien ha dicho Sinta, pues, bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar, pero yo tuve claro que quería hacer biología y luego, pues, bueno, por cosas del destino, pues, la cosa... El camino, pues, cogí una curva, ¿no? Entonces, al final, esto es un trabajo que une dos cosas diferentes. Bueno, podemos llamarle ilustración, arte, dibujo, lo que queráis, y ciencia. Y, por supuesto, aquí está, en este caso también, la comunicación es súper importante. Al final, lo que quiero decir es que, pues, podemos tener pasiones diferentes y llegado un momento se pueden unir. No sé, como quien le gusta la física y el surf y acaba haciendo tablas de surf. No sé. En fin, le gusta la biología y los ordenadores o programar y acaba haciendo bit data en temas de genética, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé la gente del otro lado, ¿no? Que estáis, ¿no? Pero, bueno, también hay gente que ha comentado aquí que es de instituto, ¿no? Pues, yo creo que esto es muy bonito transmitírselo a los jóvenes, ¿no? Que pueden mezclar cosas, ¿no? Yo ahora os voy a contar cuánto me ha costado a mí poder mezclar, pues, estos dos mundos, ¿no? Porque yo soy licenciada en biología, ahí me tenéis en una excursión con botánica, pues, con la cuadrilla de biólogos. Hice un Erasmus y allí comencé en el laboratorio, concretamente en el área de ecotopsicología, que fue donde luego terminé haciendo la tesis también. Y, por supuesto, que siempre dibujando, ¿no? Todo esto, siempre dibujando. Tuve la suerte de tener a una persona que me enseñó a dibujar, ¿no? Jaime Vicario, pues, un artista local y, bueno, él me enseñó a ver para dibujar. Pero, bueno, yo seguía decidida con la biología, pues, hice mis clases predoctorales en la Universidad de Salamanca sobre biodiversidad y gestión de espacios naturales y aquí fue donde conocí la ilustración científica. Curioso, ¿verdad? Porque, a pesar de estar dibujando siempre y, evidentemente, yo lo que dibujaba eran bichos y bichos y más bichos, no se me ocurrió pensar que, bueno, que existía esa profesión y que, bueno, que los libros que yo cogía de ciencias naturales y esos dibujos los hacía alguien, evidentemente, ¿no? Y esto me parece curioso. Se sigue repitiendo, ¿eh? Yo, pues eso, tengo la suerte de dar bastantes charlas y, bueno, luego me viene gente y me dice, ah, pues yo no me había dado cuenta de esto y sí, a mí esto me interesa, ¿no? Es algo que todavía se repite. Entonces, pues, bueno, seminarios como estos son fundamentales y que los que estáis al otro lado o las que estáis, pues, si podéis difundir esto, pues, es importante porque al final es una profesión que le puede interesar a mucha gente, ¿no? Porque perfil, y en especial decir que perfil de bióloga que dibuja, es que hay millones, ¿no? Pero, bueno, vuelvo aquí. Aquí, en una clase de herpetología con una ilustración que no recuerdo muy bien, pero sería muy similar a esta. El profesor, que era taxónomo, nos dijo, bueno, pues, aquí se ve el trabajo del ilustrador científico y entonces a mí ahí se me encendió la bombilla, ¿no? Y dice, ah, como, ¿qué? Entonces, me fui a hablar con él y, bueno, empecé a colaborar a colaborar con él. Casualidad, pues, estaba haciendo un libro, necesitaba unas imágenes para el CITES y, bueno, aquí os pongo un ejemplo de uno de los dibujos que hice con él que luego, pues, lo subía a Wikipedia, ¿no? Y ahí está, para el lagarto gigante del hierro. Pero, bueno, yo seguía con lo mío. Me fui a la Universidad de Trondheim, en Noruega, y allí hice la tesina sobre ecotoxicología en anfibios y luego de allí me ficharon para hacer una tesis en ecotoxicología de suelos en la Universidad del País Vasco. Y, bueno, pues, hice la tesis, estaba ya dando clases como profesora de manera precaria. Bueno, ya sabéis cómo son los comienzos en la universidad. Y me quedé embarazada, queriendo, ¿no? Pero, bueno, entonces ya en el momento que me quedé embarazada o que decidimos tener familia ya veía que mi carrera investigadora no iba a ser tan brillante como a mí me hubiera gustado porque yo ya tenía pensado dónde me iba a hacer el postdoc, etc., etc. Pero, bueno, veía que las cosas estaban alargando bastante para poder cumplir esos sueños. Entonces decidí ir a por la maternidad, pues que también era otro sueño. Y tenía yo el run-run de la ilustración científica, ¿no? Y entonces ahí es cuando he decidido emprender, ¿no? Porque tener un bebé... Sí tenía dudas, pero cuando tuve el bebé dije yo no puedo volver a la universidad a trabajar al ritmo al que trabajaba y también a estas condiciones que eran un tanto precarias, ¿no? Aunque confiaba que en un futuro todo mejoraría y, bueno, así se ha visto en mis compañeros de departamento. Pero, bueno, yo decidí emprender, entonces creé Norarte. Norarte en euskera significa ¿hasta dónde? Entonces era más por ese significado que por la gracia del norte arte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Decides emprender, no conoces absolutamente a nadie que sea ilustradora científica, no sabes qué herramientas tienes que utilizar. Yo lo que hacía muchísimo era plumilla, o sea, sobre papel. Eso, pues para ilustrar un artículo científico, pues bueno, es útil, pero hay cosas mejores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer, no? Bueno, lo que toca es formarse, pero evidentemente no había el máster que hay hoy en día en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que casar para tener unos días libres y poder ir a un taller que daba Carles Puche. Carles Puche es un gran ilustrador naturalista y, bueno, me fui allí a la Universidad de Valencia. La Cátedra de Cultura Científica ofertaba este taller de cinco días, de acuarela, plumilla y, bueno, me fui allí a conocer a Carles, ¿no? Después de aquello, pues me quedó claro que hacía falta formarse más y más y más. Tuve la suerte de conocer a otros ilustradores y a otras ilustradoras, por ejemplo, con María Viñas, pues ella me enseñó digital, pues lo que hacía era escribir a la gente y le decía, oye, pues me das unas clases online, ¿no? Hace, pues, hace doce, diez años, ¿no? Me das unas clases online. Recuerdo que también me puse en contacto con un ilustrador médico de Estados Unidos incluso, ¿no? Y sí, me empezó a dar clases sobre ilustración médica. Conocí a Fernando Batista, que daba unas charlas por aquí. Bueno, ya os he hablado de él. Bueno, en fin, intenté formarme como pude y de una manera autodidacta, por supuesto, ¿no? Aquí, y bueno, y empecé a hacer networking, ¿no? Porque yo veía que que hacía falta, pues, pues divulgar esta disciplina y tenía en la cabeza, pues, el tema de una formación y, bueno, y luego conocí a Fernando, que decía, joder, Fernando es que viene aquí a Bilbao, trabaja en National Geographic, él es infografista senior, allí lleva más de diez años trabajando y, bueno, seguro que lo conocéis todas y, pues claro, es natural de Bilbao y, entonces, cuando venía, bueno, pues aquí la Facultad de Ciencia y Tecnología, pues, se animó, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a hacer una charla con Fernando en el Paraninfo, 400 personas y a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasó es que se petó y fue un éxito y dejó muy buen sabor de boca, ¿no? Y más gente, pues, conoció la ilustración científica. Aquí también estaba Ilustra Ciencia o Ilustra Ciencia, ya veis, la tercera edición ya llevaban en aquel entonces y, bueno, no pudimos traer la exposición pero sí que sí que la proyectamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos eso y seguía el networking, ¿no? Aquí hay un museo de la ciencia aquí en Vergara, en Guipuzco, el Museo Laboratoriums. Las que estéis por aquí, si no habéis estado nunca, por favor, ir a verlo. Es un museo nuevo pero en realidad Vergara es la cuna de la ciencia en el País Vasco entonces, pues, bueno, merece la pena ir y descubrirla. Yo la descubrí, yo no conocía este museo pero, bueno, se pusieron en contacto conmigo. Ellos, los técnicos, los directores del museo conocían la ilustración científica, sabían cuál era su utilidad y no conocían a ilustradores científicos porque en realidad el País Vasco no es cuna de ilustradores o de ilustradoras científicas. O sea, hemos tenido a Iñaki Zorraquín, bueno, hay unos cuantos que, pero vamos, que se cuentan con los dedos de las manos, vamos, o sea, entonces, bueno, ellos también estaban interesados en divulgar y en formar. Entonces, aquí, pues bueno, todo esto es un mix, ¿no? He puesto un, dos, tres, pero bueno, cronológicamente pues va todo junto, ¿no? Pues los primeros clientes, ¿no? Pues que eran amigos de investigación y pongo esto porque esto estaba hecho de aquella manera pues con las herramientas que dije, bueno, pues esto lo voy a hacer aquí, así, pues cogí fotos, hice iconos, en fin, esto es impensable hoy en día de hacer en el máster, ¿no? O explicar esto en el máster. Una ilustración científica no se hace así, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? Pero bueno, eso lo digo yo porque sé cómo fue el proceso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que funciona como ilustración científica, ¿no? En definitivo, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, lo que os digo, pues amigos, ¿no? Empieza también el tema de divulgación, ¿no? Pues, por ejemplo, pues tuve la oportunidad de hablar en Naukas, ¿no? Y, por supuesto, que empieza la docencia, ¿no? Y aquí venimos a lo que contaba, lo que contaba Sinta, ¿no? Principalmente, ¿no? Pues las primeras clases y es que el primer curso fue en el COBE, embarazada de mi segunda hija, llegando tarde, bueno, la verdad es que fue un curso bastante, vinieron cuatro personas, Sinta era una de ellas, otro amigo ilustrador, científico, era otra, y verdaderamente las personas ajenas eran otras dos, pero ¿qué dos eran, ¿no? Es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pues tuve la suerte de que eran dos profesoras de universidad, una era de Bellas Artes, que me dijo que esto era súper importante, o sea, me retroalimentó mucho, la otra era una bióloga de la Facultad de Medicina, que también me realimentó muchísimo, y además fue otra de mis primeras clientas también, o sea, no sé si creo que la segunda y ya ajena, que no era una amiga, ¿no? Entonces esto fue fundamental, o sea, que el COBE abrió esa puerta a la formación que luego ha acabado en un máster, ¿no? Creo que casi hemos tocado el techo ya, ¿no? Después de esa clase vinieron otras en la Universidad del País Vasco y allí conocí a muchos docentes, esto me ayudó a tener más clientes que conocieran la ilustración científica y bueno, pues ir avanzando, ¿no? Bueno, hoy en día en temas de docencia pues tenemos una plataforma online, en esta plataforma online pues damos cursos de ilustración científica pero ya hemos diversificado y bueno, pues como, bueno, ya habéis visto que a Sinta le gusta el dibujo pero también le gustan otras cosas, ¿no? Entonces pues he tenido la oportunidad de hacer con ella pues cursos de presentaciones eficaces, ¿no? Entonces siempre para un público científico, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que nosotras estamos especializadas, ¿no? Entonces, y en esta plataforma pues también damos cursos con Carles Puche de ilustración naturalista y bueno, pues la verdad es que pues tener una plataforma online pues puede dar puede dar mucho juego, ¿no? Y por supuesto que todo esto al final, ¿no? Toda esta experiencia en docencia y en el networking y en el, no, pues desemboca en ser capaz de hacer una propuesta, ¿no? Tener las ganas de hacerla, ¿no? Porque esto, pues bueno, y atreverse a decir a la Facultad de Ciencias venga, vamos a hacer esto, ¿no? Y, pero luego entran voluntades, ¿no? Igual que la voluntad de Sinta de abrir la puerta al COBE y dar el primer curso, pues es la voluntad de un grupo de canal que dice vamos a dar una oportunidad a esto. Entonces, pues bueno, preparé una propuesta, mi marido se tuvo que coger pues tres meses de excedencia para cuidar a, entonces ya teníamos tres hijos, pues para cuidar a los, a los, a los niños y yo poder centrarme en esta propuesta. Luego, una vez hecha, pues fue la Facultad de Ciencia y Tecnología y ese grupo la que la defendió, que tampoco es moco de pavo y luego pues, porque claro, no, no se entendía muy bien que eso se hiciera en la Facultad de Ciencias y no en la de Bellas Artes, en fin, mil cosas, ¿no? Y, y luego había que pasar unos filtros, ¿no? O sea, hacer, empezamos como un título propio, hemos estado como título propio de especialista en cuatro, cuatro años y ya el año pasado pues hemos pasado a ser un máster, máster propio y actualmente pues estamos en la matrícula para la sexta promoción. Y bueno, pues aquí la oportunidad de estar pues con gente de la ciencia, gente de la ilustración, del diseño gráfico, de la comunicación, entonces con esto pues vas creciendo, ¿no? Aunque yo siempre quise hacer las clases, ¿no? Y preparar esa propuesta para mí, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado aprender, ¿no? En base a mi experiencia, pues bueno, no, no, bastante tengo con ser coordinadora, pero bueno, sí que conocer a estas personas, ver algunas charlas, pues bueno, he aprendido, he aprendido muchísimo, ¿no? Pero bueno, considero que los alumnos y las alumnas pues han aprendido mucho más, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte de tener a muchísimas personas que, que, o sea, muchas entidades con las que colaborar, donde hace nuestro alumnado hace aquí los proyectos finales, entonces de esta manera estas empresas, muchas no conocen o no conocían la ilustración científica lo que podía hacer con ellas, entonces, entonces, pues ahora la conocen, hay veces que los, que, que contratan a los alumnos para seguir con los proyectos, en fin, ¿no? O sea, se trata de, de divulgar la profesión, ¿no? Y luego a mí otra cosa, pues, pues que me ha dado todo esto es el equipo, ¿no? Tener un equipo, entonces, pues bueno, aquí hay varias personas, pues empezando por arriba están Ana y Zaskun que llevan cuatro años en el, en Norarte conmigo, ellas son de la primera promoción del, del, del posgrado, luego está Maddy Astigarraga que, que acaba de entrar, la, la persona que, que ha ganado el Job Down Science que os he comentado, y luego, pues hay otras personas, ¿no? como Sinta Altes, perdón, Sinta que se me ha escapado, hay una A, ¿no? Donde, como os comentaba, pues hacemos otro, otro tipo de cursos, pues también relacionados con la comunicación científica, con Carles, y luego, pues otros profesionales de otros gremios, ¿no? Patricia Márquez, por ejemplo, está, ha estado con nosotras, haciendo, ella es doctora en química, se está, se está titulando en comunicación científica, y entonces se ha estado haciendo las prácticas con nosotras, y, y bueno, ya llevábamos tiempo pensando en meter a una persona de comunicación científica en el equipo, y bueno, pues bueno, no está dentro todavía, ¿no? Ha hecho, pero bueno, esperamos seguir colaborando con ella, ¿no? Y, bueno, Tim Nicholson, con el que, cuando tenemos temas de inglés, pues nos hace las traducciones, o nos hace la, la narración, en fin, y bueno, pues otro montón de, de gente, ¿no? Que, que aparece ahí, y que, y que bueno, que aunque no esté en el equipo, en momentos puntuales lo está, y bueno, pues lo sentimos como, como nuestro, ¿no? Y entonces, yo creo que esto es, es muy bonito, ¿no? El, el poder trabajar en equipo, y bueno, y, y creo que eso lo tiene pros, o sea, comentaros, pues por ejemplo, que yo hace dos años, tuve un cáncer de mama, y entonces, pues tuve que dejarlo todo, y pues menos mal que estaban Ana y Zaskun, ellas siguieron con todo el trabajo, tanto en el estudio, como, como en el, en el posgrado, ellas dieron las clases, ¿no? Entonces, eso es fundamental, o sea, tengo que admitir que la ilustración científica es un trabajo de freelancers, pero bueno, espero que vaya cambiando poco a poco, ¿no? y que, y que, y que estos profesionales de la visualización de la ciencia, pues entren en equipos, ¿no? Ya sea en, en departamentos, en empresas, en centros de investigación, en museos, pero bueno, yo creo que ese es el, ese es el camino. Y bueno, ¿qué retos? Ya con esto ya voy terminando, ¿no? Para mí, pues dar a conocer y, y fomentar su uso, ¿no? Que creo que va muy unido, ¿no? Hay que conocerlo para, para poder usarlo. Pues dar charlas como estas, pues es, es fundamental. Pues de nuevo, muchas gracias, Sinta y, y al COBE, ¿no? De poder estar aquí, y bueno, y vosotros que, que venís a, a escuchar, ¿no? Creo que esta divulgación la tenemos que hacer los ilustradores y las ilustradoras científicas, pues aquí están varias personas de, del, del máster, ¿no? Y, y bueno, pues yo sueño con que alguien haga una asociación profesional de, de ilustradores y ilustradoras científicas, en España, ¿no? Yo en todas las charlas, pues lo digo y, pues bueno, pues algún día, algún día caerá, ¿no? Yo creo que es fundamental. Yo personalmente estoy en, en la asociación de, de ilustradores, ilustradoras vascas, pero bueno, creo que tener algo más nuestro, eh, porque al final es algo muy concreto, tenemos unas necesidades y una, y una problemática, pues especial, pues bueno, nos, nos vendría muy bien, ¿no? Y bueno, siempre me gusta agradecer a, o, o por lo menos, eh, comentar, ¿no? El trabajo de Ilustra Ciencia, ¿no? Que ha hecho para, para, para divulgar, este, esta disciplina. El trabajo que hacemos desde el máster propio, pues también creo que, que es fundamental, bueno, solo hacer una formación reglada ya, ya, ya es mucho, pero, pero bueno, trabajar con diferentes entidades, y luego hacer exposiciones, eh, trabajar con la Wikipedia y, bueno, ser, ser generosos y generosas aquí nuestros alumnos, ¿no? Y dejar a disposición ilustraciones para, 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 para docencia, ¿no? Al final, que es, que es casi que la wiki. Y, bueno, pues hacemos charlas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto, que esto es fundamental, ¿no? Volver a ese networking que, que os comentaba. Para, otro reto dentro, para mí es la formación, ¿no? Y en, y en diferentes, en diferentes, eh, ítems, ¿no? Por ejemplo, la, la formación a los ilustradores y ilustradoras profesionales, ¿no? Esto yo lo vinculo con el, con el máster. Bueno, creo sinceramente que lo estamos haciendo muy bien, estamos dando una formación muy buena. ¿Por qué lo sé? Pues porque luego acabo trabajando con, con estas personas que, que, que se titulan con nosotros y, y bueno, tienen un nivel muy alto, pues, eh, y están ganando cosas, ¿no? Eh, sin ir más lejos, eh, eh, un grupo de, se iba a conectar, pero creo que no se ha conectado una pena, eh, eh, un grupo salido de la tercera promoción, si no me equivoco, pues ahora es un grupo de animación, se llama Lanius Animatics, y acaban de ganar el, el concurso de vídeos, de divulgación, de, de, del UIAR y del, de IPC aquí, ¿no? O Maggi que ha ganado el Job Down Science, o bueno, todas los, todas las personas, ¿no? Que son varias, que, que son finalistas en, en el premio de Ilustra Ciencia, ¿no? Entonces, el reto es mantenernos, ¿no? Conseguir que, que siga habiendo matrículas y que siga saliendo, siga saliendo el curso, ¿no? Para mí ese, ese es el reto actualmente. Luego, pues también trabajar con personas aficionadas, ¿no? Pues desde, desde el, desde Vergara, pues se, se hacen cursos, bueno, esto es otra, otra manera de llegar y, y dar a conocer y que la gente disfrute también con esto. Y luego, pues damos, también llegar a más profesionales de la investigación, sin ir más lejos, o sea, antes de, de, de iniciar esta charla, pues me ha llamado un investigador y, claro, pues ha estado en nuestros cursos y dice, jo, es que esto ojalá lo hubiera tenido antes, ¿no? Ya, ya es, ya es postdoctoral o, dice, pues sí, esto es, esto es de primero, de, de tesis, si, si no es de licenciatura, pero, pues bueno, es, tenemos que convencer a las, a las personas que, que, que dan la, la formación, o que pagan la formación para, para llegar más, más lejos, ¿no? Y luego, pues bueno, esto es un reto personal mío, ¿no? Que es, es llegar a, a las aulas, ¿no? Ya hemos tenido la oportunidad de estar en magisterio, dando clases de ilustración científica a los que serán los maestros, los futuros maestros y maestras, ¿no? Pero queremos, yo quiero llegar más lejos, ¿no? Y, y, y ayudar, pues a, a las personas que, que trabajan, pues en el aula, ya sea en la escuela o en los institutos, para, para que le pierdan el miedo a, a dibujar en la pizarra, que es, que es, que es fundamental, ¿no? Y es súper útil, y súper didáctico, ¿no? Entonces, pues bueno, reclamar también, pues que otro de los retos es más investigación, ¿no? No sé, se investiga en ilustración científica, pues bueno, hay, hay alguna tesis por ahí, ¿no? Eh, se va haciendo poco a poco, pues una alumna nuestra del segundo, del, el segundo año, pues está haciendo una, una tesis sobre, sobre las ilustraciones de una expedición, ¿no? De, pues eso de hace varios siglos, ¿no? Las grandes expediciones América y todo eso, Y luego otro gran reto es crear material, ¿no? Material para aprender, ¿no? O sea, hacer libros que, que ayuden a saber cómo se hace la ilustración científica. Y bueno, pues terminar diciendo que tenemos muchos problemas, la ciencia será parte de la solución y la ilustración científica, pues como os decía al principio, es una, es una herramienta y, y es, y estar al lado de la ciencia para, para, para comunicarla o, para lo que necesite, ¿no? Y, y sinceramente, pues decir que creo que queda mucho camino todavía. O sea, que eso sería. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. he dejado de compartir, he dejado de compartir cinta, porque ya sabes que. Sí, ya has dejado de compartir. Bueno, vale. No sé las personas que estéis aquí, somos poquitos, aunque se habían apuntado 25 personas. Realmente es una historia de una pasión, ¿no? De, de compartir algo que uno tiene la confianza y la seguridad de que es importante compartirlo. y sobre todo también de, de mejorar y de, y de, y que esto siga y que vaya más todavía, ¿no? Yo empecé con, cuando conocí a Vega proponiéndole un curso y con esa pasión que le caracteriza, luego acabamos haciendo un curso de comunicación, de presentaciones en las que mezclamos la comunicación oral con la ilustración científica. Y esto es un, un camino que empiezas y no sabes dónde. ¿Dónde te va a llegar? Y la verdad es que ahora, después de esta magnífica presentación, 100 diapositivas, me han encantado, me las has pasado súper rápido y ha sido muy didáctico. Si queréis hacer preguntas, pues de momento no he visto ninguna pregunta en el chat, pero podéis hacerlo ahora. O si queréis, también podéis abrir los micros y, y los vídeos y, y compartirlo como queráis. Bueno, yo mientras la gente va escribiendo ahí, pues como hay aquí varias personas que, que yo creo que lo que quieren es utilizar, ¿no? La, la ilustración científica, ¿no? Pues aquí hay, está Inés, que es predoctoral, bueno, luego hay una persona que quiere venir al máster, eso maravilloso, Paola, aquí estamos, pero hay otra profesora de bachiller, y luego hay otra, otra persona que también está haciendo la tesis doctoral, ¿no? Entonces, claro, a ver, la ilustración científica es muy amplia, entonces, eh, yo solo leyendo esos textos, pues yo creo que la, que no conozco como, como es, eh, el trabajo de una profesora en bachiller, ¿de acuerdo? Me gustaría saberlo, eh, pero no lo conozco, eh, y no sé cómo utilizará la ilustración científica, ¿no? Si es que todo el rato usáis PowerPoint, y entonces quieres crear diagramas y los quieres poner, o que quieres tú misma dibujar en clase, que eso es a lo que, si pueden ser las dos cosas, mejor, ¿no? Al parecer, no, todavía no he investigado mucho en ese tema, pero, pero, según me comentan, cuando una persona empieza a dibujar en la pizarra, pues, se tranquiliza la clase, empieza a ver, se les puede incluso decir, sigue, si dibuja conmigo, te voy contando, pues, imaginaos una célula, ¿no? Pues esto es, eh, la membrana, aquí va a estar el núcleo, aquí está el neoclólo, a ver, es que es maravilloso, ¿no? O sea, se puede seguir muy bien el proceso, y se puede contar cosas terriblemente complicadas, ¿no? Eh, para las personas que, que quieren hacer mejores figuras, eh, para los papers, bueno, hay dos cosas fundamentales, una es la herramienta, y otra es, ¿cómo la vas a poner? Eso es diseño gráfico, o sea, que tenéis que aprender un poquito de diseño gráfico, qué colores utilizar, cómo utilizar la tipografía, cómo siempre alinear, en fin, ahí hay una, una teoría, muy sencilla, y luego la otra es la herramienta, yo siempre os, os, os aconsejo que empecéis por el dibujo vectorial, porque bueno, es más sencillo, pero en paralelo siempre, si podéis dibujar a mano alzada, y eso es lo ideal, es que vayáis a cursos, ¿no? para, bueno, para disfrutar del dibujo, ¿no? Al final, cuando, cuando trabajamos con el ordenador, no disfrutamos tanto, porque la tecnología, pues bueno, nos pone ahí esa, es una pequeña barrera al disfrute, desde mi punto de vista, ¿no? y entonces eso, entonces, eh, si tenemos varias preguntas, pero una cosita, mueve la pantalla, porque, que se te vea la, la cara entera, si te ve, ah, es que como no me veo, Sinta, vale, vale, como no encuentro, no sé dónde está, perdonarme, ahora me veis, sí, sí, a ver, tenemos varias preguntas, primero, si el máster es presencial, el máster es presencial, eh, son, como clases particulares, solo hay 16 personas, en clase como mucho, entonces, la presencialidad, es fundamental, por supuesto que, se puede aprender mucho online, pero, no tiene color, que te venga Fernando Batista, y trabajas, y hagas una escultura con él, no es lo mismo hacerlo online, que hacerlo en presencial, y claro, el online lo hemos vivido, porque con la pandemia, nos tuvimos que pasar forzosamente a online, bueno, aprendimos mucho, pero, volvemos al presencial, 100%, ¿cómo decidieron integrar un máster tan integral? Porque, por lo general, la oferta académica en Iberoamérica, cursos diplomados previos al máster, se centraban en botánica y zoología, ¿qué tan difícil fue integrar el currículum del máster? Bueno, a ver, yo, como os he comentado al principio, yo, cuando hice el máster, cuando hice la propuesta de título de especialista, porque nos, nos aconsejaron que empezáramos por un título de especialista universitario, no sé si eran 40 créditos o algo así, y no por el máster. Entonces, yo dije, bueno, yo ya llevo unos años trabajando en ilustración científica, y dije, ¿qué es lo que yo necesitaría en base a la experiencia, en base a lo que me ha tocado vivir con mis clientes y con mis clientas? ¿Qué es lo que me hubiera hecho más fácil la vida? Entonces, simplemente le pedí la carta a los reyes, como dice Carles Puig, y empecé a poner lo que a mí me interesaba. Entonces, en ese sentido, no hubo ningún problema. O sea, ya sé que cuando cerramos los ojos y decimos ilustración científica, nos viene flora y fauna, pero es que yo prácticamente no he trabajado en flora y en fauna, he trabajado en otras cosas. Entonces, yo desde el minuto cero tenía clarísimo que ilustración científica no es flora y fauna, no es solo ilustración naturalista, la ilustración científica es muchísimo más. O sea, la ilustración científica es una disciplina como puede ser la ilustración médica, o la ilustración en arqueología, o la ilustración en paleontología. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, elegir lo que nos pareció más oportuno. Entonces, en ese sentido no tuvimos problema, porque además la facultad es la facultad de ciencia y tecnología. Entonces, nos interesaba abarcar mucho y luego también, pues había otras facultades de comunicación, de bellas artes, de ingeniería. Entonces, no hemos tenido ese problema para nada. Me imagino que desde la facultad, ya os he dicho, pues que ellos tuvieron que luchar la propuesta, ¿no? para que saliera, ¿no? No creo que tuvieran ese problema. ¿Se prevé que el máster llegue a ser un máster oficial? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero entiendo que para que sea un máster oficial, hace falta que haya más másteres, ¿no? porque es que no hay muestra, ¿no? Como un máster oficial, me imagino que será un trabajo de varias universidades, ¿no? Y decir, bueno, verdaderamente, ¿qué es la ilustración científica? y ¿cuál es el estándar, ¿no? No sé, pero yo lo desconozco, porque al final, aunque esté en la comisión académica del máster, yo al final soy una ajena a la universidad y no sé cómo funcionan los másteres oficiales. Sé que sería mucho más complicado si fuera un máster oficial, ¿no? Entonces, creo que así estamos bastante bien, pero bueno, si nos dicen que hay que hacerlo oficial, pues lo haremos. Vale, estoy convencida de que la ilustración junto a la divulgación son herramientas que pueden romper la brecha entre la sociedad y la ciencia y ayudar a provocar un cambio de mentalidad respecto a nuestro entorno. ¿Crees que los ayuntamientos o los organismos más cercanos a la sociedad externa, la ciencia, conocen este potencial y habría un interés en usarlo? Bueno, por supuesto que hay un interés en usarlo, pero cuando se conoce, ahí está el problema. O sea, cuando no se conoce, no sabes cómo usarlo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues estas grandes exposiciones que os he contado de la ciencia en la calle o la del sur, ¿de dónde parten? Parten de entidades de ciencia. El BIPC es un centro de física. La Cátedra de Cultura Científica, pues es de la Universidad del País Vasco, pues es la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco. El Museo de Ciencias Naturales de Pamplona, no, parten de ellos, son entidades ya con mucho nombre y con mucho peso, que lo llevan con una gran experiencia, muchas están premiadas. Entonces, son estas entidades las que lían, por decirlo de alguna manera, a los ayuntamientos, las que le tocan la puerta y les dicen, hey, necesito dinero para hacer esta exposición y estos van a ser los beneficios y va a acabar en las marquesinas de X pueblos. Entonces, claro, pues poco a poco irán conociendo, pero claro, hace falta que en los ayuntamientos pues haya concejales que sepan de ciencia. Por ejemplo, en Vergara, con el Museo Laboratorio, pues hay una persona que sabe de ciencia, ¿no? Y que apoya al Museo Laboratorio, ¿no? Y porque luego las decisiones son políticas, ¿no? Entonces, pues poco a poco y claro, pues un interés, pues tiene que haber un interés porque es que se nos inundan los pueblos, ¿no? Cuando llueve mucho, Navarra se ha quemado este fin de semana, o sea, yo espero que los ayuntamientos pues se pongan las pilas, ¿no? Yo sí lo veo, o sea, ahora mismo, pues esas son grandes exposiciones y el borrador que os he enseñado antes es de un ayuntamiento pequeñito, de Berriz, que sé que ha hecho otras cosas de ilustración científica, no con nosotras, nosotras es la primera vez que trabajamos para ellos, pero también hay un intermediario que es la Fundación Basoa, la Fundación Bosque, ¿no? Para los que no seáis de aquí, del País Vasco, ¿no? O sea, hay otro intermediario como os decía antes, ¿no? Vale, para quien utiliza PowerPoint con imágenes, pues hay que dar un salto, Arantxa, te tienes que ir a programas vectoriales, ¿no? El PowerPoint es un, también, los dibujos que haces son vectoriales, pero no te dan libertad, ¿no? No puedes hacer ilustraciones como tú quieras, o sea, no puedes hacer un martillo, o no puedes, ¿no? Entonces, hay otros programas que son de diseño de imágenes de vectores, te lo puedo poner en el chat. Además, hay de software libre, Inkscape, por ejemplo, es de software libre, ¿no? Pues que igual tienes que ir ahí, si te gusta dibujar, pues a la siguiente. Vale. Vale. Bueno, aquí también dice Arantxa que hace dibujos esquemáticos en la pizarra, aunque nunca he dibujado bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta, o sea, igual no dibujas bien, pero la pregunta es, ¿comunicas bien? Es que, ¿cuál es el objetivo? Es que igual el objetivo es comunicar bien. Si tus alumnos y tus alumnas te están entendiendo, ya está. Por supuesto, que si te puedes entrenar y puedes dibujar mejor, pues para sentirte tú más satisfecha, pues para que los demás disfruten más según estás dibujando, para, bueno, en fin, hacer cosas chulas, pues ya hemos dicho que atraen, ¿no? Pues evidentemente hacer eso tiene muchos pros, ¿no? Pero el primer objetivo siempre es comunicar, o sea, ya hemos visto pequeños diagramas de grandes científicos, ¿no? Al principio de la exposición, pues si eso es lo que tú haces con tu alumnado, pues es que es maravilloso, o sea, es que es de quitarse el sombrero. Vale, bueno, gracias. Vale, entonces, pues bueno, eso es. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o, bueno, o si más adelante tenéis alguna pregunta y queréis, pues, pues, escribirme, pues, pues nada, maravilloso. Si quieres poner tu correo en el chat, ¿verdad? Sí, aquí está. Y ahí te contacta. Norarte.es Sí, ahí está. Y bueno, y... Vale, formación online. Bueno, pues formación online, ahora está ilustra ciencia al final tiene, si no la conocéis, tiene una amplia gama de cursos online. Tiene desde Apacer Peces, Paleoarte, Medicina, Vectorial, Ilustración de la Ciencia. Bueno, hay algunos, hay algunos, algunas personas que se han formado con nosotras en el máster que ahora son profesores en Ilustra Ciencia. Entonces, pues es algo que está muy bien, yo creo que hacen un gran trabajo. Luego, por ejemplo, Fernando Batista da clases en la plataforma, bueno, tiene un curso en la plataforma de Domestika, Domestika con K. Bueno, Ilustra Ciencia ya lo conocéis, ¿no? Ilustra Ciencia. Estos son los catalanes, Ilustra Ciencia con doble L. Y luego, pues lo que os comentaba, para los más técnicos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra plataforma de Norarte, pues tenemos cursos dirigidos a personas que lo que necesitan es mejorar su comunicación científica pura, es decir, pues hacer diagramas, hacer figuras, ese tipo de cosas, o sea, esto es ideal para los investigadores y luego la gente que le interese el tema de presentaciones orales, pues también tenemos. Hacemos cursos también online más de ilustración naturalista y tradicional con Carles Puche, pero esto es la verdad es que no tienen tanto éxito, ¿no? Y al final, pues esta Ilustra Ciencia que es un, por decirlo de alguna manera, un gran monstruo, ¿no? Que tiene muchísimas cosas y nosotros, pues al final no llegamos a eso, pero bueno, o sea, algunas cosillas hay y ¿quién ha dicho que es de Valladolid? Pues en la Universidad de León, por ejemplo, hay un curso presencial, un curso de verano sobre ilustración botánica que tiene una pinta fantástica, no sé si son dos o tres días, igual también te puedes escapar a León y porque lo que tiene muy bueno es que el presencial, pues conoces a las personas que te van a dar clase, o sea, la que viene a dar ilustración botánica es muy buena, Marta Chivito o Chiviro o algo así es buenísima, ¿no? Entonces, buscar estos cursos pequeños, ¿no? Que yo en la universidad era por ahora y tenía una pinta, sí, sí, pero es de verano, no sé si era por ahora, vale, pues igual sí, ahora, no sé, claro, luego interesante es dónde informarse de eso, pues nosotras, o sea, no sé qué tenéis de redes sociales, pero nosotros en el máster tenemos Twitter, tenemos Instagram y entonces cuando nos enteramos de algo lo mandamos y también tenemos una lista de distribución, o sea, a nosotros, pues eso, el de ilustración botánica no es que yo me haya enterado, no, es que me ha escrito pues otro cologiado del COBE, Agustí, me ha escrito del Jardín Botánico de Olarizo y me ha dicho oye Vega, que está este curso de botánica y entonces yo cojo y lo difundo, ¿no? Al final, pues estar en un núcleo o estar conectadas a algo que se entera, ¿no? Y por ejemplo, pues el máster más o menos pues nos intentamos enterar de cosas que también se nos escapan, pero bueno, que puede ser una idea que estéis conectados con nosotras. Bueno, pues si no hay más preguntas, todo el mundo dice genial, muchas gracias, enhorabuena con la charla, bueno, pues mira, hemos estado aquí en familia, estupendamente, os habéis sentido libres de hacer preguntas y eso es muy importante y quiero aprovechar, aparte de dar las gracias a Vega por su tiempo porque es una mujer muy ocupada, encima con tres niños, familia, bueno, en fin, ¿para qué os voy a contar más? Bueno, como todos, como todos. Bueno, hay gente que no tanto, pero bueno, y que si tenéis alguna sugerencia de cursos, seminarios web, actividades que podamos organizar en el colegio, ya sería para, bueno, para después del verano, pero las cosas hay que ir preparándolas y tanto si las personas que me estáis escuchando la podéis impartir o bien conocéis a alguien que pueda impartir un curso, pues que se pongan en contacto con el colegio y lo hablamos y nada, tenéis la puerta abierta del Colegio Fiscal de Biólogos de Euskadi y bueno, cógete el guante que os ha enviado Vega, de que aquí la pasión hay que llevarla a la realidad y se consiguen cosas, ¿verdad Vega? Se consiguen, se consiguen. Pues muchísimas gracias a todo el mundo y nada, vamos a dejarlo aquí, pero bueno, puede haber una segunda parte si así os interesa que Vega o alguien de su equipo otro día nos cuente más cosas, estamos a vuestra petición, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Vega, gracias todos. Muy bien, pues gracias a vosotros por vuestra atención y hasta pronto. Gracias Sinta. Gracias a ti, guapa. Venga, un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!